Bueno, la experiencia increíble, creo que es la primera vez en España que se reúne tanta gente en torno a youtubers y eso que la primera vez hemos hecho un poquito mal, hemos avisado solo una semana antes, en julio, que hay mucha gente en la playa, en el pueblo, e igualmente más de 12.000 personas, me parece una barbaridad y con ganas de seguir haciéndolo más veces. Contentísimo, también estamos haciendo un partido en directo en YouTube, hay un montón de gente también, es que no puedo decir otra cosa que estar agradecido. Bueno, el siguiente objetivo es avisar antes, con más tiempo, porque hay mucha gente que no ha venido pues porque no hemos podido avisar antes y quizá en vez de julio intentar tirar más a junio, que hay más gente por aquí, y seguir haciendo esto pero con más gente todavía. Pues yo creo que ahora los chavales, muchos de ellos que están en casa jugando al Fortnite, se dan cuenta de lo duro que es el deporte y estar aquí tanto tiempo corriendo, es muy duro, pero lo estamos pasando todo muy bien. Súper emocionante, yo con 8-9 años mi sueño era esto, nunca pensé que lo iba a lograr y mira, gracias a YouTube y a empezar a hacer vídeos en casa hemos llegado hasta aquí.